Pues estamos con Inma Brau, que es la secretaria de la Federación de esta ruta. Inma, que lleva 14 años, pero recuérdanos un poco cómo empezó. Bueno, esta ruta empezó en el 2004 con cuatro pueblos con muchas ganas de hacer cosas. Ya eran belenistas, empezó Esplus, Pomar, Monzón y Peralta con el Belén de Javier Rami. Empezaron ellos cuatro, consideraron con el apoyo de sus alcaldes que era bueno hacer una ruta para la zona y poco a poco nos fuimos añadiendo belenes y belenistas de, bueno, ahora ya de todo Aragón, porque ya cogemos Huesca y cogemos Zaragoza. Con lo cual esto va creciendo despacio, haciendo un buen trabajo, lento, pero crece. Empezamos así, de una forma muy modesta y sin pretender para nosotros esta pretensión. Yo creo que en las cabezas, tanto de los precursores como de los poquitos que nos añadimos después, no pensábamos para nada en llegar a extendernos tanto, ni muchísimo menos. De repente, como dices, la ruta se va haciendo grande y empieza a haber también novedades. Cada año hay algo, aunque sea pequeño o grande también. Este año las novedades de la ruta, ¿cuáles van a ser? A ver, novedades hay todos los años porque todos los años hay nuevas incorporaciones. Novedades hay todos los años porque la mayoría de los belenes se desmontan y se vuelven a montar y son nuevos cada año. Novedades de belenes nuevos. Tenemos Benavarre, que nos presenta un belén de Playmobil, que yo creo que a los niños les va a encantar, es muy divertido, es muy diferente. Y luego tenemos en Alagón, nos presentan dos belenes que son muy artesanales, que están muy trabajados, muy elaborados. Y luego el enclave en el que uno de ellos está expuesto es muy bonito y no defrauda al visitante para nada, creo yo. Inma, estamos hablando de la edición anterior de más de 160.000 personas visitando los belenes, pero supone que no se visita solo los belenes. Estamos hablando de una promoción interesantísima de la zona en la que están ubicados. Efectivamente, nosotros abogamos por este tipo de turismo, como bien se puede imaginar uno. Es un turismo familiar, porque en la época navideña son familias normalmente lo que nos visitan. Es poco el visitante que viene solo, siempre vienen a lo mejor pues esas familias que se juntan y van a hacer, si no toda la ruta, cada año hacen X pueblos de la ruta. Esto permite una movilidad de la gente por todos los pueblos, el que se conozcan nuestros pueblos, muchos de ellos con un gran patrimonio, con una riqueza cultural, que es una manera de darlos a conocer también, aparte de los belenes, por qué no, nuestros pueblos, nuestra gastronomía, nuestra cultura, un poco todo, nuestros paisajes. Yo creo que Aragón es muy rico en todo esto y es una manera de darnos a conocer como otra cualquiera. Hay pueblos nuevos que se incorporan, otros que por diversas circunstancias han tenido que quitar de la ruta, pero ¿qué exigís a los pueblos o a quienes estén interesados en estar dentro de esta ruta de los belenes? A ver, la exigencia es que estén consolidados ya como belenes, que lleven una trayectoria como mínimo de un par de años, que tengan la disponibilidad de estar abiertos del 6 al 6 como mínimo, con unos horarios mínimos, para que el visitante no se encuentre, que llegue, o sea, un compromiso y que van a estar, que el visitante no llegue y se encuentre el belén cerrado y luego evidentemente que tengan un mínimo de calidad. La ruta ahora ya exige un mínimo de calidad y un mínimo de una presentación digna y una cosa que guste. Y luego hacer posible que también haya diversidad en cuanto a los materiales con los que trabajamos, las formas de trabajar, la presentación, para que así también se haga al visitante y se le haga mucho más ameno. Bueno, yo creo que está claro con todo lo que nos has estado contando, pero ¿qué marcaría la diferencia de esta ruta de los belenes a otras visitas de este tipo en estas fechas prenavideñas? Pues yo no sé qué puede marcar la ruta, pero yo creo que todos los belenistas la ilusión la tenemos, estemos aquí o estemos en la otra punta de España. La ilusión la tenemos, las ganas la tenemos. Yo creo que quizás por el carácter que tenemos los aragoneses es el acogimiento con el que los belenistas recibimos las visitas. Creo, por lo menos en mi caso así es, se reciben las visitas como si fuera el vecino de toda la vida de la casa de al lado que viene a vernos en fechas navideñas. Es curioso porque escuchándoos nos damos cuenta que se ha acuñado ya ese término de belenistas. ¿Por qué? Es decir, ¿qué encierra? ¿Cuál es el espíritu de un belenista? ¿Qué os mueve? ¿Solo los belenes o hay algo más? Yo creo que a fin de cuentas el belenista lo que es es tradición, es cultura, es llevar un mensaje a las generaciones venideras, es volver a la niñez, a las generaciones más mayores. Yo creo que somos personas un poco, tal y como corren los tiempos, quizás diríamos un poco raras, un poco fuera de tiempo, pero que nos gusta dar lo que verdaderamente ofrecemos, que es la tradición, es la cultura y es la ilusión y la magia de la Navidad, creo yo.